esta cámara caler está totalmente no tiene como todo un mes y medio de uso esta tapita de acá se dañó se partió se partió por aquí por ahí se partió muy difícil enfocar por aquí se partió por aquí así se partió y le quede esto gota mágica pero entonces cuando está gota mágica esto no la tapa quedaba así porque esto tiene como un recorrido estaba como pegado cuando detrás la gota mágica se pegaba entonces lo que hice fue que la dejé pegada ahí suavemente y le puse con un este con un clic ellos que son recubiertos le hice estaba esta figura previamente ya tenía ya por ahí unas anjitas le hice esta figura aquí le hice otra sanjita y metí eso y con el cautín con mucho cuidado presione calentando la pieza para que llegara con esa alma y después leche esta mezcla que reúnen dos pastas sin desolda de este secado lento para que hiciera el trabajo de proteger la pieza que estaba colocando y que quedara listo y si la tapa funcionó ya la ya la tapa queda más fuerte me tocó hacerle estas pequeñas hendiduras porque no me entraba en la cuando la utilizo con la carcasa de esas de plástico entonces no entra pero le hice con una lima con mucho cuidado estas hendiduras y pues aparentemente se ve un poquito salida pero pero la idea es que con la tapa original y yo más fácil para sacar no se cae sola tiene su enganche y no se sale ahí no no sale de mira y no se sale porque tiene su enganche original pero está el enganche original aquí se le ve y aquí tuve mucho cuidado de que no me quedaran esto pedazos y se pudo solucionar la reparación de esta cámara que es una buena cámara pero esta tapa salió muy mala no me di cuenta en que momento se me partió como donde uno le mete el cable acá de video para extraer los archivos ella queda como muy esto muy salida y de pronto con el orillo del cable le pega acá y sin querer la parte pero realmente no me di cuenta yo soy el único que la manipuló entonces así queda más fuerte es una forma como de proteger la cámara para que los puertos esto hace una protección a los puertos para que no se tienen de agua porque la cámara puede estar sumergida o puede manipularse en el agua sin la protección entonces es una forma de reparar una cámara que lea espero que les sirva el el consejo bueno eso es todo amigos